... Una intervención callejera sumamente transformadora en todos los sentidos. La han embellecido a la ciudad, ¿no? Es hermoso. Tiene un cambio bárbaro. Toda la gente viene a ver. Estamos en la zona sur de Altagracia, una ciudad donde en tres de sus barrios, Barrio Sur, Villa Oviedo y Villa General Bustos, más de 90 artistas pintaron más de 70 murales. La zona se convirtió en un verdadero paseo. El recorrido puede empezar en la esquina de Liniersi 3 de Febrero, seguir por Liniersi unas 10 cuadras, doblar en Cervantes, continuar por 25 de Mayo y luego por Garzón hasta el punto inicial del recorrido. Son unas 20 cuadras de murales en fachadas de casas, negocios e instituciones. Una iniciativa que tuvo lugar a mediados de mayo de este año y que se prolongó por cuatro días. Es la entrada sur a la ciudad, donde pasa muchísima gente que visita la ciudad o pasa de tránsito por la ciudad. Lo que hace que había que ponerle una onda, una vista particular, digamos, al barrio. ¿Costó convencer a los vecinos que donaran sus paredes de las casas para pintarlas? Al principio era dificultoso, la verdad, porque desconfiaban. Entonces lo que hicimos, inicialmente hicimos un mural, le pedimos a uno que de entrada dijo que sí. Entonces hicimos un mural en la fachada, aparte de ahí, aparte de que se empezó el dibujo. Ya había 4 o 5 de la cuadra y se empezó a generar, digamos, una participación del vecino en todos los sentidos, de una manera llamativa y solidaria muy grande. Cuando te ofrecieron esto, de donar tu pared para esta obra de arte, ¿qué pensaste? No, a mí en principal me gustó mucho porque me interesa mucho lo que es la cultura y, bueno, apenas me lo dijeron, ahí nomás acepté que hicieran la pintada que ellos quisieran hacerla. Nunca me imaginé que iba a ser una obra de arte como la que hicieron, pero es hermoso. El turismo es increíble, para en todos lados, inclusive acá, lo que es mi casa, es todo el tiempo que es auto, sube gente a sacarse fotos. Los artistas interpretaron de alguna manera el lugar que les había tocado, la pared que tenían, ¿no? Los dibujos, por ejemplo, algunos bocetos tienen armado algo, como también empezaron a imaginarse el mural acá mismo y a partir de eso dibujaron un poco. Impresionante, es como que tienen más movimiento, le dan más vida al barrio. Impresionante, es como que tienen más vida al barrio.